Desde el fondo de mi corazón, también desde San Felipe del Proceso, Estado de México, y participar en Atlixco, Puebla. Y esto es... Los Reguidillas R.K. Y el original, Sonido Vagabundo, de Oscar Pérez, en Los Ángeles, California. Tan bonita que te ves, ahora que ya eres feliz, te has vuelto una gran mujer, no sabes cuánto te admiro, hubiera preferido yo, que te hiciera feliz, feliz, pero es un poco tarde ya, se me da una oportunidad. Con mi vida yo anhelé, por tenerte junto a mí, ahora envidia me da, que con otro seas feliz. Hubiera preferido yo, que conocieras poco más, tal vez sería de imposición, te daría lo que te da. Los Reguidillas Tan bonita que te ves, ahora que ya eres feliz, te has vuelto una gran mujer, no sabes cuánto te admiro, Hubiera preferido yo, que te hiciera feliz, feliz, pero es un poco tarde ya, se me da una oportunidad. Con mi vida yo anhelé, por tenerte junto a mí, ahora envidia me da, que con otro seas feliz. Hubiera preferido yo, que conocieras poco más, tal vez sería de imposición, te daría lo que te da. Producciones El Pinguino, en Atlixco, Puebla Yo no sé los Reguidillas Lo sé lo que te da, que con otro seas feliz, pero es un poco tarde ya, se me da una oportunidad. Oye Oscar, ¿al que doy sentimiento? No sé lo que me da, que con otro seas feliz.